Bienvenidos al diario de una actriz, yo soy Marianela Cataño, él es José Juan Meraz. Hola, mucho gusto. Entonces se va a tratar de enchilar a José Juan. A ver si puedes. A ver si puedo porque él es de Torreón y dicen las lenguas que en Torreón comen mucha carne y comen mucho picante. En realidad nací en Gómez Palacio Durango, pero mucha gente piensa que soy torreonesa porque es la comarca lagunera y muchos amigos son de Torreón. Y cuando yo me vine a vivir acá, que fue ya hace muchos años, cuando me preguntaban de dónde era y yo les decía de Gómez, me decían de dónde y les tenía que explicar todo. Y entonces decía, ¿sabes qué? De Torreón. Y ya. Y por eso mucha gente piensa que soy de Torreón. También lo soy, soy lagunero, pero nací en Gómez Palacio Durango. ¿Cuánto tiempo se hace de Gómez Palacio a Torreón? Nada. La comarca lagunera son tres ciudades juntas que son Lerdo, Torreón y Gómez Palacio. Dos son de Durango y Torreón es de Coahuila y no hay, o sea, de una esquina a otra pasas y ya es otra ciudad. Es una maravilla porque cuando yo era joven has dado cuenta que del otro lado la Cheve dejaban de vender por el gobierno a las 10 de la noche y del lado de Gómez hasta las 6 de la mañana. Entonces se acababa acá el antro y luego te ibas a la otra ciudad y así. No hay nada, un puente las divide. A la fecha. A la fecha, sí, sí, sí. ¡Wow! Pues bueno, entonces Torreón Slash Durango Slash Laguna. Entonces vamos a ver si lo logramos en fila y vamos a empezar. Pasa Neptuno, ahí anda Neptuno abajo. ¿Qué es Neptuno? Vamos a empezar con el primer taco. Ya tenemos otro taco aquí. Esta es la primera salsa que vamos a probar. ¿Sabes de qué es? ¿De qué es? ¿Chile o cómo está hecha? No. ¿Las consigo? Pero pica... Pues no, hay unas que sí, hay unas que no. Pero no, 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 no. Bueno, ok. Ahí voy. ¿Así o más? O sea, échale con la cumbia. Ese es el chiste. Un poquito más para ti. Ahí está. ¿Está listo? ¿Qué pedo con que todos los mexicanos hacemos esto hoy? Creo que nos salió en coreografía esto. ¿Qué tal la salsa? ¿Sí pica? No mucho, todavía. Pero sí pica. O sea, sí se siente el picor. O sea, depende. Supongo que si empiezas a comer, a comer, a comer. Justo le estaba diciendo que yo soy súper sensible al chile. ¿Pero está buena o no? Sí pica. Pero está rica. Aparte, ustedes no saben, no desayuné. Ya son casi las 5 de la tarde. Me dijo que no comiera nada porque íbamos a comer mucho. Entonces traigo mucha hambre. Así que, pues, disculpen. Yo voy a seguir comiendo. Y entonces yo te voy a decir la primera pregunta. Ya nos comentaste que eres de... ¿Cómo se llama este apellido? ¿Cómo se llama este apellido? ¿Cómo se llama este apellido? De Gómez Parás y Durango. Y José Juan estudió la licenciatura en comunicación, primero. Sí, no terminé. De hecho, me faltó un año. Y ya sabes, todo el mundo puso el grito en el cielo. Oye, ¿cómo? ¿Un año? ¿Sólo un año? Sí, pero yo sabía que si terminaba, ya no me iba a dedicar a la actuación. Porque ya tenía como todos los planes de poner una productora, la, la, la. Era ahora o nunca. Me venía a estudiar a México o me hacía... Justo mi pregunta, número uno, es... ¿Por qué estudiaste de comunicación si sabes que querías ser actor? ¿Y cuándo supiste que querías ser actor? No, es que yo no sabía que querías ser actor. Yo nunca fui de los niños que quiso ser actor o que les gustaba el teatro. Es más, creo que yo vi teatro... O sea, eres un niño normal. No, fíjate que no era tan normal, pero no pensaba que la actuación. Me gustaba la música, me gustaba escribir, me gustaban... O sea, sí, las humanidades y el arte siempre me han gustado. Sin embargo, yo no pensaba que la actuación. Pensaba que la música, a lo mejor... Después empecé a ver mucho cine y yo quería ser director de cine. Y mi nariz, perdón, mi visión no daba más allá de mi nariz. Y yo decía, güey, ¿dónde se estudia cine? Yo era provinciano de Gómez Palacio Urango. A mucho orgullo. Pero en ese tiempo, por la edad y por todo, por mi vida, yo decía, ¿dónde se estudia cine? Y yo no veía que en mi pueblo se estudiaba cine. Yo no pensé irme a ningún lado. Yo dije, pues aquí no se estudia cine. Lo más cercano es comunicación para hacer cine. Y me metí a estudiar comunicación porque quería hacer cine. Pero director. Dirigir, claro. ¿Y cuándo fue entonces el cambio a quiero ser no, ya no quiero dirigir, quiero ser actor? Porque entro precisamente a la universidad y estaba el taller de teatro. Me meto al taller de teatro y ¡pum! Se me abre una vida y un panorama que yo no conocía. Mientras estudiabas comunicación. Mientras estudiaba comunicación en el taller de la universidad. Yo estudié en La Salle y CITAC, en la universidad de La Salle. Y había un taller de teatro que era como muy famoso porque de ahí mucha gente después se migraba y la, la, la. Pero en realidad era el taller de la universidad. Como en realidad era mucha gente, la mayoría que estudiaron ahí no se dedican a la actuación. Pero yo encontré, o sea, me explotó la cabeza cuando empecé a ver qué era el teatro y cómo funcionaba. Y que ahí podía, todo lo que yo había pensado que podía hacer con la música o escribiendo, lo podía hacer actuando. Y entonces, mientras estudiaba la carrera, hacía teatro y hacía giras. Y entonces llegó un momento en que tuve que decidir. Y como te he contado hace rato, hubo un momento en que yo dije, es ahora o nunca. Si yo me quedo a terminar, no me voy a ir nunca a estudiar la carrera a México. Yo creo que querer ser director de cine ya como en, ya estaba en la prepa. Sin embargo, veía cine desde, desde niño. Va a parecer un cliché, pero supongo que los clichés son por algo. Cerca de mi pueblo, cerca de mi casa, cruzando las vías. Este, porque aparte también vivía cerca yo de donde pasaba el tren. Y había un cine que se llamaba el Cine Roma. Precisamente, se llamaba el Cine Roma. Y entonces, pues yo desde niño iba ahí y me dejaban entrar gratis y veía muchas películas. Al rato José Juan saca su película de su biografía. Pero aparte se llama Roma el Cine, pero en realidad se va a llamar, la colonia donde yo vivía se llama Fraccionamiento del Bosque. Así la vamos a poner. Del Bosque. Pero no es chiste. Y de verdad iba tanto y empecé a conocer a Don Mario, que era el que cortaba los boletos. Y aparte eran de esos cines que era permanencia voluntaria. Y empecé a entrar a películas como de adultos, ¿no? Este, no, claro, no me dejaba entrar las de adultos de... De porno. De neocornos, pero sí de adultos. O sea, ¿no? O sea, Rocky, por ejemplo, de niño no la podía ver y me dejó entrar a Don Mario y vi Rocky, yo de niño. Y entonces, por eso me gustó. Pero de niño iba y no sabía que quería ser director de cine, para nada. De hecho, espero. No, más bien, voy a dirigir una película algún día en mi vida, pero todavía no. Pronto espero. Bueno, eso fue. Entonces, no lo supe, supongo que hasta prepa, porque no era algo que tuviera yo siempre en la cabeza. Pero me gustaba ver cine y todo. Ok. Segundo taco. Y esta salsa que se ve buena. Está de triste. Creo que es de maracuyá o no, sí, de un mango. Pero con habanero. Está fuerte. ¿Y a mí le tengo que poner el racín chingo? Sí. ¿No hiciste la salsa? Sí. No es cierto. Segundo taco. Y ahí fue con otra tortilla. ¿Tortilla de qué es la tortilla? La tortilla es de morita. No, espérate. Chire morita es a rojo, ¿no? Sí. Entonces, casi todos los secos son rojos. No sé si es morita o, porque pedí morita y... A ver, ¿no? Es un picante. Pica más esta salsa, pero está más rica la otra. Pero pica más. De hecho, sí pica. Pero boleto. Me pico más a otra. ¿Ah? O sea, la otra me quedé como... Como... ¿Cómo es que decidiste entrar al CUT? Centro Universitario... De teatro, de la UNAM. Ajá. Que es una de las escuelas de la Ciudad de México. Muy... Pues sí, tienen bastante prestigio. Son como de las más importantes en cuanto a teatro se refiere. Exacto, porque es una escuela muy... No, mamá, ¿me siente lo acabaste? Sí. Así. Te dije que venía con hambre. Oye, es una escuela que aceptan a muy pocas personas, porque empezó siendo un diplomado. Entonces, al no ser una licenciatura y ser un diplomado, tenían como la libertad de ellos decidir cómo hacerlo. Entonces, es una escuela que acepta alrededor de 15 alumnos por año, de, no sé, 500 que pueden hacer audición. Y en mi generación aceptaron a 12 y nos elevamos 7, por ejemplo. Bueno, pero lo que me preguntas. Antes que yo, se vino otro compañero que se llama Jorge de los Reyes, que era mi amigo de Torreón. Entonces, él se vino primero. Él ya estudiaba en el CUT y por eso yo conocía el CUT. Yo ya sabía del CUT. Y cuando hacía teatro amateur en Torreón, porque eso sí fue Torreón, porque yo hacía el teatro en Torreón. Yo fui a algunas muestras nacionales y empecé a conocer a los... Ya te pico, va. Empecé a conocer a los maestros de acá porque iban a las muestras. Entonces, sí conocí bastante del mundo del teatro mexicano desde allá porque viajaba, porque ya hacía giras, porque iban a las muestras estatales y a las muestras nacionales. Y de hecho, un año antes de venir al CUT, yo vine y tuve una junta con Raúl. Una junta, me tomé un café, le pedí al maestro Raúl Sermeño, que era el director del CUT, que si podía platicar con él para ver qué onda con la escuela. Pero yo no me iba a venir primero al CUT. Yo primero me iba a ir a Monterrey a estudiar, porque en Monterrey daba clases. Rogelio Luérbano, que es un maestro muy respetado en el teatro, que es mi paisano, es de Gómez Palacio Urango. Y yo ya lo conocía. Y él daba clases en el SEAM, en la Escuela de Televisa de Monterrey. Daba clases él, Nora Manec, Jorge Vargas, que después se vienen a Casa del Teatro a dar clases acá. Entonces, yo me quiero ir para allá, hago examen, me quedo. Y cuando me quedo, esos maestros se vienen para acá, porque creo que Televisa le quita el apoyo a Miguel Ángel Ferriz, que era el director. Allá estudiaba, de hecho, también otro de mis mejores amigos, que es Raúl Méndez, estudiaba en la Escuela de Monterrey. Entonces, como... ¿En Monterrey? Sí, como tú era en la escuela, ahora estoy contando intimidades de mis otros amigos. Como tú era en la escuela, entonces... O sea, Méndez estudiaba en Monterrey. Sí, en la Escuela de Televisa de Monterrey, hizo un año. Pero como se viene para acá Rogelio Luevano, que era su maestro en Monterrey, a Casa del Teatro, entonces Raúl se viene a Casa del Teatro. Por eso él entra a Casa del Teatro. Por eso entra a Casa del Teatro. Y entonces, yo decido no irme a Monterrey por todo el movimiento que había, de que si Televisa, que si se iban los maestros, y no lo que... Y entonces, cuando... Me parece que las cosas te las ponen como deben de ser, y yo no me tenía que ir a Monterrey. Pero, pues sucedieron esas cosas y me vine al CUT, que ya lo tenía pensado, pero como había gente querida y que yo admiraba en Monterrey, yo me iba a Monterrey. Pero entonces me vengo para acá, hago examen en Casa del Teatro, hago examen en el CUT, me quedo en las dos escuelas, y decido irme al CUT, pues porque... Yo admiraba a muchos maestros que estaban ahí, y había planteado con Sermenio un año antes, etc., y decido irme al CUT. Ok. Venga. Tercer taco, estoy súper enchilada. ¿Sí? Tú sí quieres leve, eh, ponle un poquito. No, le estoy poniendo menos que tú, la mitad que tú. ¿Sí? Pero se lo dejó, ya, 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 eh. Échale, échale. ¿Ya le echaste? Ya. Más. Sí, me echaste poquita. Échale más. Pero esta, esta sí me acuerdo de esta, y no está tan... Se me hace que la... Sí, ahora sí nos va a pegar. Ay, a ver, ¿a qué te sabe esta tortilla? A ver. Pues esto ya comió el chile, no sé. Pero está dulce. Es nuez. Mmm, qué rico. Súper rico. Y la salsa es de fresa, mira. Aquí está la fresa. José Juan empezó a dirigir teatro en el 2012, después de 12 años de trayectoria como actor. Entonces, ah, y 22 años. 22 obras de teatro. O sea, hizo 12 años, más bien en 12 años, hiciste 22 obras de teatro y te aventaste a dirigir. Sí. Entonces, quiero que me cuentes, digo, de alguna manera ya nos dijiste que quería ser director de cine, entonces, pues, se complementa con esto. O sea, no es lo mismo dirigir teatro que cine, definitivamente no. Pe, porque son los que tienen que ser diferentes, pero al final es liderar un proyecto, ¿no? Y es tu idea, y es plasmar en actores tu historia, incluso escoger la historia o escribirla, en fin. Entonces, quiero que me cuentes un poco de ese paso de que te atreves a dirigir y cómo fue y con qué hora fue la primera vez. Solo de la primera es porque supongo que es la más impactante, como cuando dices... Pues fíjate que las dos primeras, porque la primera fue un monólogo que yo me autodirigí, en realidad sí lo dirigí, pero yo mismo lo actuaba. Entonces, cuando hice la segunda, que ya dirigía dos actrices profesionales y aparte muy buenas, pues sí, también fue otro tipo de responsabilidad. Ahora, ¿por qué dirigí? Siempre, claro que siempre tuve a lo mejor la idea de dirigir o algo, pero fue un poco por necesidad, porque en los últimos años he hecho un poco más de televisión, cosa que no hice muchos años antes. En un momento de mi carrera decidí hacer lo más que pudiera de teatro y de cine, no por otra cosa, sino porque lo disfrutaba mucho y gracias a Dios no me faltaba, entonces pues ahí me quedaba, ¿no? Pero en los últimos años empecé a hacer más televisión y me impedía hacer teatro. Y yo no quería dejar de hacer teatro, pero no me dejaban, o sea, como actor no me daban permiso. Entonces dije, ¿cómo puedo seguir haciendo teatro? Pues hago mi compañía y produzco mis propios espectáculos y los dirijo, porque aparte de actuar, sí tenía la necesidad de seguir diciendo cosas, ¿no? Yo siempre he dicho que mi compañía un poco, o al menos lo que yo intento, somos varios creadores, Guadalupe Damián, que es actriz, y Daniel de la O, que es dramaturgo, sin embargo convenimos como en una forma de hacer teatro, de sublimar un poco nuestros dolores. Yo digo que hacemos teatro que duele, pero que sana. Los proyectos que nosotros hacemos, como compañía, la compañía se llama Sin Sonrisa Teatro, empezamos desde cero todos juntos. Sí tenemos un dramaturgista, que es Daniel de la O, que es el que escribe, pero escribe con base en todos nosotros. Sí, ustedes cuentan. De hecho, se va a escribir, regresa, platicamos, reescribimos, reescribe él, damos ideas, y en realidad así trabajamos nosotros como compañía. Todavía, cuando ya está el texto prácticamente terminado y empezamos a trabajar con los actores, o empiezo a trabajar con los actores, todavía rehago el texto más, ya sea yo o con Daniel. Entonces, sí somos una compañía que creamos todos, desde los actores, el director, el dramaturgo, mi iluminador, Félix Arroyo, que siempre ha trabajado conmigo, Jorge Valdivia, que me ha asistido a la dirección. Entonces, sí. ¿Siempre tú eres el director en la compañía? Sí, hasta ahorita sí. O sea, sí soy el que dirige, el que dirige para dónde va el barco, pero dejo que todo mundo cree, porque creo que todos son artistas capaces, valiosos, que admiro, y a mí me toca como organizar todo. Sin embargo, sí las ideas primigenias también, sí tienen que ver conmigo. O sea, sí soy el que lanza, o ha lanzado al menos hasta ahorita, como las primeras de qué queremos hablar, de qué quiero hablar, y ya se van integrando. ¿Y qué te gusta más, actuar o dirigir? Las dos cosas. ¡Ay, ya! O sea... O sí. ¿Te tiene que gustar algo más? No, 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 de verdad que no. Bueno, es que son cosas bien distintas. Ay, sí, o sea, actuar y ser maestra de yoga son dos cosas bien distintas, y tengo claro que me gusta más actuar. Bueno, ok, sí. Aunque me gustan las dos. O sea, siempre no tiene un favorito. Pero pensando que tú de niño querías hacerlo, de adolescente querías ser director, y ahora lo estás logrando con esta compañía, de alguna manera, pero también te gusta actuar. Si te haces un ejercicio de honestidad, ¿qué te gusta más? Si hago un ejercicio de honestidad, me gusta más dirigir. Pero lo que platicábamos hace rato, la gente... ¿Quién es tu hijo favorito? No, que la gente de México, más que en otros lados, te etiquetan muy cabrón. Entonces, si diriges, ya eres director. Entonces, ya no actúas. Si actúas, ya eres actor. Si haces yoga, solo haces yoga. Y por eso casi no lo digo, pero yo vivo de ser actor, en realidad no vivo de ser director, yo vivo de ser actor, pero me gusta más dirigir. Ahí está, ahí está. Pero vivo de ser actor y me encanta. Está bien, está bien. Y me encanta. ¿Crees que uno trabaja porque tiene que trabajar? Sí, también sucede. Es un proyecto que tienes que hacer y tienes que ponerte en el personal aunque no te encante la historia, aunque sea narcoserie. Muchas veces ni sabes. Es el problema del México también. Muchas veces ni sabes. Muchas veces haces las negociaciones antes de que te manden los guiones. Los vas a disparar a tu personal. Porque o no te los quieren dar porque es top secret o porque no están escritos. Sí. ¿No? Y uno tiene... No es irresponsabilidad, sino pues es parte... es usos y costumbres y de repente uno tiene que negociar antes de saber qué chingados va a hacer uno. Perdón. Me decías que... Es que me dijo que la veían muchos niños. No íbamos a decir muchas malas palabras. Antes que... Este... Y no es irresponsabilidad, usos y costumbres. No está bien porque yo quisiera tener los guiones y decidir este... sabiendo de qué estamos hablando, a quién estamos criticando, etc. Pero muchas veces no se puede. Pero como dices, ya cuando estás ahí, pues sí, lo que nos corresponde es... Entrarle. Entrarle y orgánicamente poder... poder que los personajes digan lo que tienen que decir lo que ya está escrito. Ok. Ya. Logré mi objetivo que me contestaba en mi pregunta. Ya vamos a aventarnos... Está paquetero de eches a gusto. A ver. Sí. ¿Tamarindo? Híjole, sí huele como... Es tamarindo, pero... Como que pica. Pica un poquito. Pica un poquito. Venga. Venga. Salud de taco. Me estoy súper entaqueando... Oye, pero aparte, ¿cuántos tacos nos vamos a comer? Que no vea mi nutriólogo a este video. No, no pica. No, de verdad. ¿Le ponemos de la otra de una vez o qué? Ya de plano. A ver, esta sí se ve perrona. Está picosísima, pero está deliciosa. ¿Picosísima? ¿Vas a empezar a sudar? Sí. Ahora sí, ahora sí ya voy a empezar a... A ver, échale la pregunta. No te rías, cómele. Ay, cabrón. El señor de los cielos. Justamente estamos hablando en lo que calentábamos la tortilla. Ay, de señor de los cielos. Híjole, creo que es la serie de televisión en México más famosa que cruzó fronteras a nivel mundial y que llevan... Sí, lo creo. Y que llevan mil millones de temporadas. ¿Cuántas van? ¿Siete? ¿Ocho? Están haciendo las siete. ¿Tú ya estás? Ya te moriste. Yo, bueno, sí, sí me morí. Estuviste en muchas temporadas. Cuatro. En cuatro temporadas con el personaje se ganaba Ramón y era pues mano derecha, amigo, confidente, nana, cuidador de Mónica Robles, Fernanda Castillo, que le manda un besote. Exactamente. Entonces, un personaje por demás entrañable y que la gente siguió durante varias temporadas. No me interesa, la verdad, preguntarte, porque es la típica pregunta de entrevista, ¿cómo fue tu experiencia en verdad? Aquí en el Dario de una Actriz queremos saber algo que haya pasado durante esas cuatro temporadas. ¿Cuatro? Sí, cuatro. Cuatro. Cuatro temporadas que te haya marcado en alguna anécdota para los nietos. para los nietos. Sí, es que ese día que teníamos llamado en tal, tú un tin tin, puede ser dramática, puede ser sosal. Pasó algo muy dramático. ¿Dramático? Sí, estuvo cabrón. ¿Verdad? Sí, estuvo dramático. Porque, ay, cabrón. Es que eso sí se ve fuerte. Porque pudo haber sido una desgracia. ¿En qué temporada fue? Fue en la temporada en la dos. O sea, en tu primera. Perdón, en la tres, porque ya no, sí, en la tres. Tú entraste en la segunda temporada. Tu personaje entró en la segunda temporada. Entré en la segunda. Esto fue en la dos. Sí. Pues puede haber sido una tragedia. Mira, pasa con las producciones que muchas veces deberían ser más cuidadosos en las cosas, lo que hablábamos hace rato de las especialidades. Entonces, aunque me pareciera que no es algo muy peligroso, son, son, muchas veces te van a manejar coches que no conoces muy bien. Entonces, pues me dieron a manejar un coche muy, muy mamalón, que quién sabe cómo se manejan. Muy mamalón. Esos de millonarios. Y acá la bronca es que veníamos Fernanda y yo en el coche y era una casa de esas, también una super casa, pero donde teníamos que subir como una rampa muy, 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 muy empinada, muy larga. Abajo de esa, haz de cuenta que la rampa estaba así, daba una vuelta así y seguía subiendo. Acá abajo estaban todos los camiones de equipo. Entonces, subimos con el coche, vamos subiendo, vamos subiendo, subimos todavía más y llegando, la escena era que se bajaba Fernanda por el otro lado, yo llegaba, estacionaba el coche y me bajaba, pero después de que Fernanda se bajaba. En realidad, casi siempre me quedaba yo en el coche. Entonces, lo que pasó es que medio me estaciono, Fernanda se baja, se tropieza pasando por el coche y entonces yo me bajo para ayudarla y no puse bien el freno. El freno de mano. El freno de mano del coche. Ni paraste con velocidad. Paré con velocidad, o sea, paré. ¿Era automático, no? Por estándar. No, era automático, entonces no puse el parking, puse el neutral. Y se empezó ahí para atrás. Y entonces me bajo yo y se va para atrás el coche. Yo ya estoy abajo del coche. Pero no habían cortado. No, claro que no. No habían cortado y la actriz por la que se tropezó, no el personaje. Sí, pero ya abajo. Sí, la actriz, la actriz se tropieza y yo por querer ayudarla, porque... Tú instinto puede salirte. Fue bajarme el coche, estacionarlo normal, bajarme el coche, pero no le puse bien el freno. Entonces ya que me bajo yo el coche se empieza a ir para atrás, todo el mundo empieza a gritar, este, alguien se quiere subir por el otro lado y se madre a la mano y yo lo quiero agarrar por este lado. Pero llegó un momento en que yo dije, ya no me voy a arriesgar que se den la madre el coche, ¿no? Pero abajo estaba el equipo. El problema es que estaba todo el equipo, estaba todo el equipo abajo, o sea, pero entonces... ¿El equipo de campers o el equipo de fotógrafos? El doli. Campers, este, iluminación, etcétera. Los trailers estos. Entonces, pero como te dije que había una curva, se viene el coche y por aquí había como unas ramas y en lugar de irse hasta abajo, choca contra las ramas y se detiene el coche y no se va hasta abajo, entonces no sucede esa tragedia y aparte al coche no le pasa nada, ni un pinche rayón, pero a lo que iba es que pudo haber pasado todo, o sea... ¿Se fue muy rápido? ¿No? Sí, rapidísimo, nada más que se detuvo... La velocidad era muy rápida. Sí, pero hubiera agarrado una velocidad inmensa, estaba hablando que era una rampa... Como las calles de... De 50 metros, ¿quieres? Una rampa de 50 metros. Como de por San Jerónimo, ¿no? Pero como había esa curvita, en esa curvita había como unos matorrales y entonces no alcanza a dar vuelta el coche y se detiene contra los matorrales. Ya había bajado 10 metros, pues, o sea, sí se dejó caer 10 metros, pero en lugar de irse hasta abajo y estrellarse con la planta de luz y que hubiera una explosión y yo, se acabara mi carrera para siempre, se detuvo en las ramas y aparte, porque era un coche carísimo, no tuvo ni un rayón y es donde digo que muchas veces, pues, para eso tienen que estar los stones y todo eso, aunque no sea peligroso, hay cosas... O sea, por ejemplo, muchas veces he hecho muchas escenas donde yo voy manejando y tienes las dos cámaras a los lados de los coches, muchas veces, de verdad, te ponen a manejar en... En la nada. No hablo del señor de los celos, hablo de cualquier producción, ¿eh? Métete a periférico con el coche y las dos cámaras, ¿no? O el de acá atrás que tampoco te dejaron Debe haber especialistas, entonces, pues sí, yo no puse el freno yo, no, no creo, no sé qué hubiera pasado, lo grave es que pudo haber, pudo haber, o sea, se pudieron haber perdido vidas, o sea, porque abajo en los camiones estaba la gente. Claro, ¿cómo les avisas que salió en coche a velocidad? No, no, o sea, si no se detiene ahí, o sea, se deja ir como un bólido, se estrella con la planta de luz, con todo lo que había ahí, había gente caminando, había gente pasando, o sea, hubiera podido suceder una tragedia, no había sentido de que me regañen o que qué, o sea, pudo haber atropellado a gente. Y ese día en el llamado, ya, pum, se atreve con los matorrales y qué, sustote de todos. No, fue un sustote de todos. ¿Siguieron probando luego o paramos un ratito? No, paramos un poquito a ver qué pasaba con el coche, porque aparte, tú sabes que los que llevan los coches cada día son como, a eso se dedican, pues, a llevar el coche carísimo porque ella cuidarlo todo el tiempo, entonces pues estaban todos bien angustiados de que sí le había pasado el coche, cosas, pues yo todo con la culpa de que había pasado y aparte empecé a pensar que hubiera sucedido, sí, que eso también está súper cabrón. Mis compañeros increíbles, todos, Rafa, Maya, Fernanda, no me acuerdo quién estaba ahí, pero todos, güey, no te preocupes, no es tu culpa. El director, increíble, pero, pues, no se te quita el miedo, la culpa, este, la vergüenza, ¿no? Porque al final, pues sí, yo no puse el freno, o sea, no, pero no conocía el coche, yo pensé que el señor había puesto y, pero no, yo pensé que iba a estar, o sea, pensé que se iba a correr el rumor y que el otro día, pues, se me iba a mandar a llamarlo a la producción y la, la, la. Al otro día, tuve una escena manejando, yo, este, dándole la vuelta al ángel a toda velocidad y nada más me dijo la productor, la productora, ¿te sientes bien? ¿Te sientes seguro? Y yo dije, me tengo que... Si se cae Fernando, te vas a salir. Me tengo, yo dije, me tengo que quitar el miedo, ¿no? Porque al otro día yo estaba de ciego, yo no vuelvo a manejar un coche de la producción, o sea, yo no me vuelvo a arriesgar a manejar que pongan a un ston o que pongan a alguien, ¿no? Pero al otro día me dijeron, es que tienes que hacer esta, tienes que darle la vuelta al ángel y recoger a Fernanda que va a salir corriendo, este, cuando se ponga el rojo Fernanda sale corriendo al ángel y tú das la vuelta y te... Y yo dije, güey, no lo voy a hacer, pero dije, me tengo que quitar el miedo porque yo todavía traía el miedo y la angustia y todo y dije, pues vamos a quitarnos el miedo y me dice la productora, yo dije, y viene la productora y dije, pues me la vas, me va a regañar, me la vas a hacer de pedo, me va a decir que ayer, qué onda. Y no más me dijo, ¿te sientes seguro? Yo, sí. Y hice la escena y ya se me quitó el miedo. Oye, ¿y en la serie se ve? No. Esa rampa. No, no. No, pero esa rampa. A la rampa yo creo que sí, no, la verdad no, es bien chistoso porque yo casi no veo lo que hago. Ah, yo tampoco. Ah, no, bien raro, yo creo que sí. Exacto. A mí no me gusta verme. Sí, sí, no, entonces ni me acuerdo si vi la escena o no. Bueno, si alguien que está viendo este video se acuerda al Señor de los Hielos, vio al Señor de los Hielos y ve esa escena y la detecta, nos puede decir en qué capítulo y qué minuto. Gracias. Y creo que no salen los blockers, creo que no. Fernanda también ya lo había contado en alguna vez que le hicieron la misma pregunta. Pues sí les traumó. Sí, pues es que estuvo fuerte. Fernanda ya le había contado alguna vez. Ay, qué copión. ¿De qué? De anécdota. Sí. Qué copión de anécdota. Cuchara. ¿Un cuchara? Ah, bueno. Ok. Ok, guacamole. A ver si es cierto. ¿Qué? Mmm. Mmm. Es el chile verde este. Serrano. Ay, y sabe mucho de chiles. Mmm, chile de cocina. Me gusta la cocina. Mmm. Por cierto, sí gano en el actor gourmet. Ya después vamos a poner en la descripción del video todas sus redes sociales, pero es fan de la comida y ahí le gusta sacar fotos de comida. Si a ti te gusta ver la comida. No, y conocer nuevos lugares. Sobre, sí, sobre todo conocer... Estás haciendo bolímpicos. Estás haciendo bolímpicos. Ya, ya lo sé. 19 películas. 19. Ha hecho José Juan. Por ahí. No, yo las conté. Mmm. ¿Qué tip podrías dar como aportación a este video de un actor que quiere dedicarse al cine? ¿Qué es lo que menos he hecho yo, la verdad? Un... Un... ¿Qué sí hacer y qué no hacer? Que tú la hayas cargado y que aprendieras a partir de echarlo a perder. No he hecho... Ah, te das. Soy perfecta. No he hecho a perder nada. De una toma, morra... Este, no, este... Este, no, no. Yo siempre digo, tienes una toma y si no, me pagan la peda. Exacto. No, estoy mamando, estoy mamando, pero, fíjate que lo que pasa es que yo hice cine muy rápido saliendo de... Y me gustaba mucho y saliendo del Coop inmediatamente hice una película que se llamó El Gabilidad de la Sierra que dijo Juan Antonio de la Riva y fue de muchísimo aprendizaje porque fue mi primera película yo muy joven y era una estelar entonces tuve muchas escenas, me fui a vivir dos o tres meses a la sierra que ya la hicimos y tenía escenas todos los días y pues fue como un aprendizaje entonces yo yo siento que fue muy orgánico mi paso del cine del teatro al cine no lo resentí tanto ya después claro que puedo empezar a intentar descifrar porque yo lo hice muy muy naturalmente o orgánicamente no lo pensé ¿no? seguramente seguramente me ayudó la dirección de Juan hacer escenas todos los días entonces orgánicamente como que hice este cambio de expresar tan grande fue como pero no lo pensé fue como muy natural entonces como que nunca lo nunca lo pensé ni lo aprendí así ¿has visto esa película? sí ¿ya actuando mejor? sí ¿y te gusta tu actuación? sí ok sí, sí, sí me gusta no siempre me gustó casi nunca pero ahí sí pero quizá por estar tan naif o sea tan inocente tan ávido de aprender seguramente estás muy dispuesto a dejarte dirigir sí seguramente sí ahora sí un tip que puede que yo daría y que lo sabemos todos pues pensar que muchas veces se nos olvida que el actor el proceso del actor es pensar y más en el cine me parece que el cine sí sí se agarra o sea sí agarra los pensamientos entonces no tiene uno que hacer mucho más más que más que más que lo más difícil que es pensar como el personaje ¿no? entonces porque muchas veces dicen soy el personaje entonces hace esto en el cine más bien tendríamos que pensar lo que no hace qué piensa o sea qué piensa y si ese pensamiento te lleva a algo entonces hacemos pero muchas veces lo hacemos al revés este actor agarraría este personaje agarraría así el no sé qué sirve más pensar y que el pensamiento vaya allá entonces yo creo que eso hace que el gesto pueda ser menos grande que el no menos intenso ¿no? a mí me parece que el proceso de creación es el mismo tanto en el cine en la televisión es más difícil por el tiempo pero tendría que ser el mismo la metodología de trabajo para crear que del cine ya ya cómo lo abordas y cómo mandas la energía es donde cambia y donde empieza a cambiar todo y si el gesto tiene que ser mucho más chiquito yo alguna vez hice un ejercicio que puede ser un ejercicio práctico y poder estudiarte tú de pensar la actuación por dentro que sea la misma pero pensar que el gesto lo estoy haciendo al 20% ¿no? entonces yo estoy como sintiendo lo mismo pero trato de que mi energía esté como al 20% y funciona funciona ok es un buen tip porque es como una cosa de sensación como como de que o sea tú pensaste lo mismo estudiaste lo mismo sientes lo mismo pero estás como al 20% 30% 40% de gesto conscientemente tú no has probado esto esta picosa no la has probado bueno vamos a enchilarnos otra vez porque aparte de enchilarnos pienso menos y te digo más cosas exacto aparte las preguntas que vienen ahora sí están fuertes venga háblame de teatro Mairán director Humberto Rivera ¿qué tiene? Pastorela ok ¿tú eso de dónde lo sacaste? no te estoy con él hice una una de las primeras cosas que hice en el teatro amateur fue éramos hay otro actor amigo mío que se llama Héctor Cotsifakis y otro actor amigo mío que se llama Raúl Méndez somos amigos desde muchos desde antes de hacer teatro varios actores launeros pero bueno hicimos una pastorela muy locochona donde el infierno estaba arriba y el cielo estaba abajo y nosotros éramos unos diablos rockeros que cantábamos una rola de maná pero diablos rockeros con rola de maná si no terrible era lo peor que pueden haber porque hay un VHS aparte hay un VHS de esa cosa nos pueden extorsionar muy fuerte hay un VHS y tú Cotsi y quién más tocaba Cotsi tocaba la batería porque Méndez era un pastor yo tocaba la guitarra pero bonito yo exacto era el más chavito así como lo ven ahorita a ver no tocan el más mío te amo cabrón este Cotsi tocaba la batería yo tocaba la guitarra ¿y si tocaba? Humberto Rivera ¿Cotsi toca la batería? es muy buen baterista ¿Cotsi faquí? después es que no platicamos de todo antes de hacer teatro tuve un grupo una banda de rock donde yo era el bajista y Cotsi era el baterista o sea nos llamábamos ancianos era el grupo ancianos y éramos un grupo underground ahora sí son ancianos ahora sí y ahora sí ya podemos llamarnos así en aquel momento era por anacrónicos y éramos un grupo bastante interesante que mucha gente todavía se acuerda hay alguna gente hubo un movimiento muy interesante de grupos de rock en la laguna cuando estaba el grunge y toda esta cosa y está hay mucha gente todavía que se acuerda de nuestro grupo porque éramos éramos bastante particulares éramos bastante particulares nosotros decíamos que que nada más tocábamos cuando queríamos entonces la gente decía no mames es que esos güeyes nomás tocan cada vez que uno se acuerda pero la verdad es que no ensayábamos entonces pues nunca tocábamos porque no ensayábamos entonces decíamos vamos a ensayar y ensayábamos y tocábamos y entonces hizo como una cosa como de culto de ellos tocan muy poquito pero eran por rodones ¿no? pero y como éramos muy malos músicos entonces no sabíamos tocar las rolas de los demás o sea no sabíamos hacer covers pero no porque no quisiéramos sino porque fuimos muy malos y entonces mejor hacíamos nuestras rolas porque esas sí las sabíamos tocar aunque no ensayáramos aunque no ensayáramos entonces pero entonces hizo un halo ahí raro de culto del grupo muy interesante de puros malos entendidos pero Coxy es baterista muy buen baterista y uno de mis mejores amigos y cantaban como yo te deseo pero porque el director quiso que hiciéramos eso en la obra porque a nosotros nos gustaba pero era muy estaba muy era muy loca esa no sé maná en otros países que signifique en México es bastante naquers cutre 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 y son malí bueno pero bueno éramos muy jóvenes era una pastorela y hay un VHS que no sé quién lo tiene creo que lo tiene Mendes hay que buscarlo y extorsionar a todos los que estábamos ahí por ahí dice Raúl Mendes que en esa época todos querían ser actores profesionales pero que todos eran malísimos ¿malísimos? sí eso dice serás tú güey no sé no creo que no ¿no? no yo siempre he admirado mucho a mis amigos y me parece que todos precisamente de hecho era muy chistoso porque en esa época casi no se había venido gente para México ahora hay muchísima gente creo que sí fuimos y lo digo sin pretensión y sin mamonería fuimos como una punta de lanza porque nosotros cuando decíamos que nos queríamos venir a estudiar y hacer teatro acá todo el mundo nos decía que no se podía que para qué veníamos que no íbamos a hacer nada que no íbamos a triunfar que nos iban a pedir las nalgas todo el mundo que nos íbamos a hacer putos que nos íbamos a hacer marihuanos drogadictos y que no y que para qué lo intentábamos pero pues teníamos muchas ganas y siento yo que éramos chavillos interesantes con pensamiento como con ganas de crear de hacer arte y no creo que no y los cuatro han hecho cosas increíbles sí vamos hacemos lo que nos gusta o sea sí si sobrevivieron si vienen de eso sí no se volvieron nada de lo que la gente a veces poquito pero nada pero eso está chido y te agradezco que lo digas porque hay muchos suscriptores que expresan en comentarios su miedo a no saber cómo empezar a vivir en un lugar de provincia de su país y no saber cómo irse a la capital de su país que también los papás los amigos se burlan de ellos los critican y estábamos y sí y estábamos hablando de es bien padre ver que alguien como tú logró salir de ese lugar y venir y cumplir su sueño y no solo eso vivir de eso y que tus amigos también y digo que hay que probar esta verdad si se nos falta y se ve que está buenísima picosísima mira mira te regalo el chapulín ah es de chapulín sí ok no me gustan los trozos de chapulín no si me lo da súper trituradito sí a ver siento que hay que echarle más va está rica ya me picó 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 estábamos en la siguiente pregunta ¿cuál era? ¿en qué pregunta andábamos? para ganarte la vida y poder hacer teatro me llegó información de que trabajabas ah cabrón en Circus Circus Rock Zone Ambition y que eras animador sí y que te contrataron porque en realidad tú te ibas a reventar allá y después te pidieron a ti y a Héctor Cotsy Fakius que animaran y decían ¡vamos! ¡eso! ¡échele! sí cuenta pues nada nos gustaba era chistoso porque Cotsy y yo teníamos una banda de rock donde Cotsy tocaba la batería y yo entonces éramos como una parte los ancianos éramos los ancianos y teníamos entonces convivíamos como con una banda underground pero al mismo tiempo nos gustaba como el desmadre más fresón de repente y nos íbamos a un alto que se llamaba Circus y este y que era pues de desmadre o sea rolas normales este que están de moda así que mucha borrachera y de esas buenas y pues nos íbamos nosotros íbamos a tocar a veces y luego ya más tarde nos íbamos para allá José Juan Manchiné cabrón sí sí está cabrón y este y nada sí eso es verdad nos reentrábamos a tal punto y como que andábamos como con toda la banda y nos hicimos medio famosillos ahí porque porque aparte es que lo que te quería explicar es que en aquel tiempo otra vez vamos a estar hablando como viejito este nuestro grupo ya sabes éramos groncheros pelo largo chamarras viejas íbamos a un lugar que no iba gente de ese tipo entonces llegaban los raros a hacer desmadre y a llevarse bien con todo mundo y entonces se fue el animador de ese antro y el gerente dijo pues es que los contrató estos güeyes están muy raros parecen como medio artistas y los contrato y nos contrataron y entonces dijimos güey de todos nos venimos a gastar aquí nuestro dinero en pedarnos pues que nos lo den gratis porque nos ofrecían lana y peda y peda y aparte estábamos chavos pues la chava la chava sí estaba increíble ah sí la pasamos muy bien ¿tienes foto de pelo largo? sí por ahí tengo algo ¿me mandas una? ¿qué quieres? güey no me enchile mal yo me voy a enchilar ya le voy a echarle todo yo me voy a enchilar así cabrón para que te avientes ya las preguntas más pues yo creo que está bien fresa yo las más cabronas ya para mira que pura salsa en una de las obras de teatro que porque ay güey pues que le puse de todas en una de las obras de teatro que compartiste con Raúl Méndez que fue Los Endembles hay una anécdota donde ustedes actuaban en una plataforma esa fue después de Los Endembles se llama El Camino de los Pasos Peligrosos ¿no fue Los Endembles? no ah entonces ya sé cuál ya sé cuál la del fútbol la de las señas o cuál no no eso no eso se las cuento de ahorita ¿cuál era la escena de la plataforma? El Camino de los Pasos Peligrosos se llamaba dirigía también te estás confiando porque también dirigía Boris Züeman era del mismo auto del mismo dramaturgo que es Michel Marcuchard ajá y este no 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 yo no me confundí a mí mi fuente me informó mal pero bueno no importa hay una anécdota donde tú en una plataforma y cuentan que tú en una función tenías que saltar en la plataforma y llegar a escena solamente que mi fuente de información nos recuerda porque ya ya señor jajá que se cayó y después tuvo que actuar como si nada ¿quién? tú o Constantino Morán la obra empezaba se oscurecía y él tenía que estar en la parte de arriba de la capilla para entrar por esa rampa ese día nos quedábamos platicando abajo echando desmadre ahí en picosa echando desmadre no nos dimos cuenta que pasó el tiempo entonces como no había llamadas pues nada más se apagaba la luz se supone que nosotros ya teníamos que estar listos ¿desde cuándo? porque nada más éramos tres actores que siempre estábamos de ahí y estaba bien picosa esta madre y entonces estábamos platicando los tres y se apaga la luz quiere decir que ya iba a empezar la obra y no supino se sube dice no madres y se sube pero la entrada a la rampa estaba chiquita nada más que había un cuerpo lo demás era vacío ¿no? entonces no le atina se cae que serán son como dos metros y medio pero lo impresionante es que la luz se apagaba unos cuantos segundos y prendía y empezaba la obra Tino subió corriendo cuando se apagó la luz porque se dio cuenta cae se cae cae parado se vuelve a subir y entra a tiempo fue una maravilla no le pasó nada es que la adrenalina se cayó dos metros se cayó dos metros sí la capilla tener dos metros parado parado cayó parado no solo cayó parado sino que se corrió otra vez corrió otra vez por las escaleras porque hay que salir de escena se subió hay que salir de escena y entró a tiempo o sea todo esto que estoy platicando sucedió entre oscuro luz luz todo eso sucedió una maravilla y no le pasó nada nunca o sea no fue el doctor y nada 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 entonces no habías sido tú no fue Constantino Morano y cuál es el de la seña ya me pica el tema no eso es muy irresponsable de nuestra parte pero lo voy a contar a ver ya que estás enchilada en esa misma obra somos nosotros somos el Torreón y somos muy apasionados del fútbol y del Santos Laguna Guerrero de Santos Laguna pero muy son muy entonces yo en esa obra Méndez entraba desde iniciando la obra y yo entraba hasta la mitad de la obra y mi personaje entraba a la mitad de la obra cuando ellos ya estaban ahí entonces era una semifinal y estaba jugando el Santos Laguna entonces Méndez como estaba en escena y no podía saber yo sí estaba afuera en el camerino y yo podía ver nos llevábamos una tele para ver el juego en los camerinos así de fans así de fans entonces pero estaba tan angustiado Raúl de que quería saber qué pedo me dijo güey por favor güey cuando entres esta seña es gol del Santos y esta seña es gol del Puebla y entonces nosotros íbamos ganando uno a uno entonces entro yo entro yo en super situación güey así pinche personaje entra en situación cabrón volteó ver a Méndez y íbamos ganando y ya le di las señas después se lo contamos a nuestro director entonces claro que se nos enojó mucho Boris Boris pero yo le tenía que avisar cuánto iba el juego a mi querido Raúl y cuando entraste Raúl se te quedó viendo como de sí no Raúl estaba así nada más viendo no le importaba el personaje ni yo ni la situación nada más así se me quedaba viendo para ver cuánto iba el Santos y yo pues yo estaba en el pedo y le tuve que hacer las señas ¿no? Santos ganando 2-1 pero como ibas ganando pues nos pusimos todos muy contentos y la obra salió muy bien entonces fue una muy buena función muchísimas gracias por ver este video por favor ayúdanos a compartirlo y yo soy Mariana La Cataño chao chao